¿Cómo están gente? Estoy aquí con Noido para que tengamos un video de Dragon Ball Z Novel 2 Y esta vez estoy con... ¡Con él! Con Aarón, que tiene que jugar Dragon Ball Z Novel 2 si es un caso especial No, 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 no El fin del mundo se va a acabar ¡Con él! ¡Idiota! Sí, así mismo Entonces vamos a hacer la misión... Eh... ciento... Ok, ya puedes parar Ok Entonces vamos a hacer... La misión 102... ¡102! ¡Wow! ¡132! Que lo dije en el video anterior de Dragon Ball Z Novel 2 ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Todo bien! ¡Está un poco chetao! Se verá, quizá está un poco avanzado para tu nivel Porque tú estás en nivel 64, ¿no? ¡74! ¡Ah! ¡68! Ok, tú vas buscando la misión ¡78! Ve buscando la misión A lo que yo hago la posición Osami Ok, entonces voy a hacer la posición Osami Esta ¡Bingo! Ok El Super Saiyajin Legendario Definitivo ¿Quién eres? ¿También tienes cuenta que vas a usar con Kakaroto? Bien, pero te advierto Si me estorbas, te mataré ¡Vamos a buscar a Kakaroto! ¡Rápido! ¡Insecto inútil! Está agresivo el Broly El Broly Ok, ve arriba y yo abajo Ok Vamos para acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que le pasa Lo que le pasa a la gente Hoy en día Que no entiendo bien ¿Broly está contigo? ¿Ah? Ok, ahí viene porque Allá hay dos gentes Pero aquí son tres gentes también No, son dos, son dos Ah Ok ¿Qué es la Ikema? Ikeabe Kaba A ver Ok, me dijiste que Broly está contigo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ok, lo que está activa Me va Me va a killar Ok, uno menos Vamos Ok, ¿cómo te va ahí? Pues, un poco bien ¿Eliminaste a alguien? No Pero casi me miran Es que yo no tengo casi nada de resistencia Pues, tenía casi Ok, ahora tú me vas a morir Es que, ella lo que hace es que se tuve Como todos los personajes No, pero ella se cruce Mira, yo peleo con más cosas Y ella se cruce más que con así No te mató No te mató Al final de contra Sí, hombre ¡Dios! ¿Dios? ¿Dios? ¡Pero! Pero... El partido es lo que... ¡Dios! ¡Dios! A mi me esta yendo super bien aqui ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué paso? Que aparece adelante ¿Qué paso? Ok, no me haga ataque, por favor Adios Wow, Broly ya mató a cosa Aquí abajo No Ok, voy Ya, ya, elimina, te lo doy Ah, falta uno Oh, eso es donde estoy Se fue Ok, vos para donde estoy ¿Y Broly? ¿Vienes conmigo? Ay... ¿Dónde está? Uy se desapareció Eh... En espacio Pues vamos al otro portal No sé lo que... No sé lo que acaba de pasar Pero... Pero ya yo... Ya yo le elimina acá ¿Qué pasa? Ok, ya Ya, está muerto Buena Ya, eh... Góteme hizo el soplamoco Ok, ve por Piccolo Ajá Porque los dos tenemos que estar aquí Piccolo, dije Oh, Piccolo Ya... Ok... Ah, le di a Piccolo Sin que... Entendí... Venga Es Piccolo que tú lo vas a escapar Ok, vamos, vamos Broly está enterito O sea, esta misión la completamos sí o sí Nos vamos A no ser que venga Wiss con un super ataque de los dioses Y deja a Broly a un toque ¿No hubo un toque? ¿No hubo un toque? Oye, maté a Piccolo No hay... No hay... Ya está persiguiendo a Wiss Broly Wiss Eh... ya está muerto Ok Tropecica ahí Tiene que decir eso porque... En el anime es difícil matar a Wiss Muy difícil Oye, ni Broly, ni Broly pude hacerle algo En el trailer Wow Uh-huh Pero aquí mira... Ni un daño le tocó a Broly Y al Broly más débil que el otro Y este Broly más débil que el otro Bueno, este juego En el anime no... Ni un toque le dio Wiss estaba equivando los golpes de Broly como nada Como si fuera aire Esto para que sepa que todavía aún falta mucho más para alcanzar el nivel de un ángel ¿A quién? Te mato a Goku Porque Broly de aquí... ¿Qué? ¿Qué? Se desvaneció la bola Ok, a Broly... Voy a ir por Broly Voy por Broly oíste Ok Trata de ir por Goku y Vegeta Porque Broly hace el definitivo y ya estamos muertos ¿Qué? Me hicieron los dos el definitivo Los tres No, los tres no Sí, Broly también lo hizo y yo lo bloqueé ¿Hasta Goku? Ajá Vegeta me dio un poco y Goku no me dio, no sé por qué Porque yo lo estaba dando Velo ahí Velo ahí, ya estoy muerto Yo también Oh no, tú no estás muerto Pero... Broly está muerto Ok, Broly necesita cinco barras de aquí para ser el definitivo Cuando tenga cinco barras tengo que atacarlo Es que este definitivo es difícil de parar, yo lo entiendo Tengo que matarlo Tengo que hacer el definitivo Antes que haga el definitivo otra vez ¿Eso? 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 Por favor, matalo Bien, 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 bien Ok, por... Eh, maté a Broly ya Voy por Vegeta No, me maté a Gogeta Vegeta Lo más probable es que después... Venga gente otra vez Ok, déjalo Déjalo así sin respirar Que probablemente el definitivo Y Broly ya está muerto Te lo hace Ok, muy bueno Ok, dime que la completamos la misión por favor Por favor Claro, tenés que levantarse Con el Super Saiyan Blue Páquate el Super Saiyan Blue Páquate el Super Saiyan Blue No sé, ya sabía Ahora Páquate Vegeta Como se para también Ah no Nada fue Goku Ok, mejor así Vamos Mejor así Mejor que sea Goku A ver... Venga tío No puede Que no se pare Broly Que no se pare Broly por favor Que no se pare Broly Ok, transformate el Super Saiyan Blue Que te va a transformar en eso Que no se pare Broly No te pare Broly Quédate así mismo Que así te ve más bonito Por favor Así te... Ahí te ve más bonito Por favor Ok A Goku Ok Voy por Goku entonces Ok Broly no te pare Que así te ve más bonito Por favor Quédate así acotado Acotado te ve más bonito Síguela 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 Por favor Casi mando a... A Vegeta Bien Bien Ok Venga vamos esto Broly Bien Ya que bendita pasta me dio Buena buena Y me dio en equipo A mí también Ojalá no dejen la ropa de coqueta Yo creo que es la ropa de coqueta que te dan en esta misión Yo creo que es la ropa de coqueta que te dan en esta misión La única cosa mala es que no le dio nadie No nos di en el aviso O sea el cosa El evento especial Pero bueno Ah Que los dos equipos que me dan son dos almacetas Ajá Que feliz me siento Bueno al menos completamos la misión Que es el objetivo Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta aquí el video de hoy Miren la que no hago el cosa bien Ok vamos a salir Y hacemos la despedida Bueno Bueno Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya sea The Dragon Ball Like Suscribirse que es totalmente gratis Y nos vemos Oh pues ya este tipo esta aprendiendo ya Y nos vemos En el siguiente video Quédate así quedate así Eso mismo eso mismo No hace el mismo Haz lo mismo lo otro Si eso mismo Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya sea The Dragon Ball Like Suscribirse que es totalmente gratis Si quieren mas Vídeos con Con Aarón De Dragon Ball X No Verlo Ya sabes donde decirlo Y Y este men Que también Ah un bailecito Un bailecito chévere Un bailecito Un bailecito Un bailecito Un bailecito Un bailecito No te vayas Así se van todos cuando intento hacer amigos Oite Oite Así se van todos cuando intento hacer amigos Se tiran de un edificio Pero bueno Adiós Si 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 Di adiós por favor Educación Educación Adiós 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 Adiós